Música A los pueblos de América infausto Tres centurias, un cetro oprimió Mas un día soberbia surgiendo Bastadigo y el cetro rompió Nuestros padres lineando grandiosos Ilustraron su gloria marcial Y trozada la augusta diadema Enalzaron el gorro triunfal Y trozada la augusta diadema Enalzaron el gorro triunfal Paraguayos en pública muerte Nuestro brillo nos dio libertad Ni ofresores ni siervos alientan Donde reinan unión de igualdad Ni ofresores ni siervos alientan Donde reinan unión de igualdad Unión de igualdad Unión de igualdad Buena la amistad Bien, bien, bien Hino nacional Dibujamos con este día Lunes por la amistad Ya salimos otra semana Ya salimos otra semana Laboral Lleva con este día lunes Quase Quase El mara con este chile esquivela Hola, John Sandal Buen día Los compañeros Maestro Francisco Sánchez Dejar nuestro Bueno. Vamos con Jorge Luis Ledesma Dónde de iluminación pero donde esto roba para que hay jefe de cámara ve y arnaldo britán en un mauro peorero y cuáceras pero la riel se toca yo hoy hay pvt rb a moto de asamadito bajaba delgado de asamante bico pedrito que esta vez a mendoza de llevarse a pv ingeniero mendoza lo pey a llama vicente la llama aprieto pez o invite lo mitad edición propensante a veía cada uno de los de la compañía y compañeros más pobre edición verdad y bóveda ediza bala es alet y ávalo que entre lo que te va bueno a maquillaje propensante a ver bueno cada uno mejor si yo yo asocian de guardia actual inventó gula diario ahí ya compartido en el día de hoy lunes pero de pm por amor y allí mimo y lunes 20 de julio de ya con vete ver bien san juan lo mitad de saco y más unos cuantos la juda cainada ya ya no quiere comas y la llevas ya apunta lo mitame a parte de san juan no lleva jope y pp 29 de junio micha y san pedro y san pablo está en vatico junio ven y ahora mando a talla java jina y bueno a este día y con ello ya nadie ha pedido de la gente el público el grupo tabarando así que muchas gracias y su becueras acuera este día en el serenata o preparamos y que hay pp y puras e y san pablo p de de cabo coisajeras acuera y bm buen día con tema musical rupi de Música 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 El bonsai es una disciplina milenaria que consiste en cultivar plantas en macetas y convertirlas en árboles en miniatura, con técnicas para que mantengan su tamaño. Música 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 popular bueno podría faltar mandioca a causa de las enfermedades ya de este titular o mía que hayan del año de la mayoría lleva mandy o está su vez entonces o p rama que eran de las páginas con un bebé dicho y monotino y agarra para ver ramana acá a lleva hoy piste o mojumbá andalle ha propio perjudicar su pez ingoloso coque y tú yupe mandy o mandy ahora por ahí a dalle pedicho y pera entonces de ica tuja mandy hoy poca falta china porque o el coge está pedicho y va a suje y gente lleva con ahora es igual de bueno peor iré la y por ahora que tú cobre en cuanto a alimentación y en el tramo hay ese bm p soja torrada el pego p café de soja y deja en paquetes hoy en frasco jamón gustan de la propiedad urecoa te dango de pate café torrada y libre de cafeína y han dejado pedía y presión económico lo mitad es saludable ya que ella desayunan agua desayunos en la merienda lo mismo te habéis de soja torrada o café de soja ya y se llengan de un pego de monitoreo de taza mime de café me pese a de muy pepe de taza de medida de mojita cubre a pechá de mojibete y dos cucharaditas de soja torrada haya hoy este maripo ubica túnico remue azúcar tener edulcorante a gusto lo mismo te habéis especial desayuno de la merienda de uséramos pecia café en el muestad en ap soja torrada y catuva de redes sociales venderte o ireza con valor nutricional de ambas eo oreco vaginas ha recomendadísimo y recomendado como pensamos a ver y cuña muera ojalá y una mitad ya eso y me envíe esta vagina tenga tu cuña cara y me envíe a mover pensábamos como cambuja manda que pegamos cambie temi la cuña cara y cura bueno soja torrada especial beso de arco iris una empresa familiar orgullosamente paraguaya o distribuyendo soja torrada ya o pegan y spm a de isla repostero cuera pregunta pregunta y tabu y cuenores a la y vende y arco iris de sarah y vende y temba en escuera gb jangua ap ap este repostería pegado a productos chocolate pisa de hueco en polvo poco rallado ya hueco o peinte granas multicolores y vende y supe que yo pella o el cocanela o país agua o para su peor de azúcar vainilla da unión con bójez 3 de torta maje un país año el co un mi hija anga para pepe grajea granas fuera bicarbonato de sodio catú dan ganas hay que mina redes sociales de este eje tal de productos de esta repostería pegaba su pelle o oreco otro producto como y eso vino mi salsa cuera gente barco la salsa de por la vota me gustaba a pedir la juega salsa de soja con ajo a salsa de soja condimentada y a suya o el cobre de salsa provenzal chimichurri ya o el copa y chihuahua ya y supe curé tengo una especiales de tener salsa aquí de todo el yuta salsa apu y tepe jaupe y ya o el cojo pero acá ya o el cojín a pe temperado y sube sal temperado sal con cúrcuma sal fina sal entre fina sal marina de todo cobre con arco iris gatúndere y por agua y peyucú o conveni vea ande de gusta beba ave y pe parrilla y que pendo faltar en la asa oña llamó en la cocina me pese sal condimentada de arco iris ambos de productor en ese té línea de té estante a mí napeca agente o sino anís estrellado miá digestivo y nape burrito que tú llevas a ave manzanilla un pey ya o el coppe de rojo fuera a veí ten a té verde en de gusta beba ningó tante a mí pe te de salvia te de enojo un día o inventes y naja te de menta pues a ver de cuera apu y te ve bueno con haba de 10 saquitos a 20 saquitos a ya o el cobre a mí que necesitará y coro y ve a agarrón manda y por juez de la ambuena que baja hoy hay de comandar san francisco lo mismo tensa la yo fui 4 a hoy tira la ambe yo lo mitad entonces ahora mí no almidón arco iris de vaina almidón de mandioca arco iris de yo te nascí para un pecho a ave y pey saborizadores añe se va indesa saborizadores de de carne o burua bolsa para hornear genial de especiales que pedimos ahí yo recopete y precinto y de isha a operan de rey te ap haré algo a pariré por ejemplo que me condimenta pan de soco otra es agarremos en que goza y ven ya pues hija ya ojo más veo y janguame entonces para alta presión de hoy y saborizadores de carne a base de mostaza a base de ya eso de pollo tenga ambos va a ver bueno con baja de producto arco iris una empresa familiar orgullosamente paraguaya o distribuido para baja pura gente añande uspé barupi y tibome hoy viñando en día arco iris jeta y temas en hace grupo tabarandú grúpeme otro regalo musical que te y temas en hace Se corazón me hace, a pensar dónde dejar Y ahí te te llevé, hay más guareísa que hay con Aunque no pueda ya hacer más, anda será hijo y ni con él Y ahí te llevé, hay más guareísa que hay con Y ahí te llevé, hay más guareísa que hay con Y ahí te llevé, hay más guareísa que hay con Y ahí te llevé, hay más guareísa que hay con Descuento en champion en pelotas Y ahí te llevé, hay más guareísa que hay con Y ahí te llevé, hay más guareísa que hay con Y ahí te llevé, hay más guareísa que hay con Y ahí te llevé, hay más guareísa que hay con Y ahí te llevé, hay más guareísa que hay con Y ahí te llevé, hay más guareísa que hay con Y ahí te llevé, hay más guareísa que hay con Y ahí te llevé, hay más guareísa que hay con Y ahí te llevé, hay más guareísa que hay con Y ahí te llevé, hay más guareísa que hay con Y ahí te llevé, hay más guareísa que hay con Y ahí te llevé, hay más guareísa que hay con Y ahí te llevé, hay más guareísa que hay con Y ahí te llevé, hay más guareísa que hay con Y ahí te llevé, hay más guareísa que hay con Y ahí te llevé, hay más guareísa que hay con Y ahí te llevé, hay más guareísa que hay con ¡Gracias! 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 ¡Gracias!